Las tardecitas de Buenos Aires Tienen ese que se yo Viste Salgo de casa por Arenales Lo de siempre En la calle y en mi Pero atrás de ese árbol Se aparece Él Mezcla rara de penúlti moringera Y de primer polizonte en el viaje a Venus Medio melón en la cabeza Las rayas de la camisa pintadas en la piel Dos medias suelas clavadas en los pies Y una banderita de taxi libre Levantada en cada mano Parece que solo yo lo veo Porque él pasa entre la gente y los maniquíes le guiñan Los semáforos le dan tres luces celestes Y las naranjas del frutero de la esquina le tiran azares Y así Medio bailando, medio volando Se saca el melón Me saluda Me regala una banderita Y me dice Ya sé que estoy Piantao, 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 piantao No ves que va la luna Rodando por callao Que un corzo de astronautas Y niños con un vals Me baila alrededor Baila, vení, vola Ya sé que estoy Piantao, piantao, piantao Yo miro a Buenos Aires El nido de un gorrión Y a vos te vi tan triste Vení, vola, sentí El loco berretín Que tengo para vos Loco, loco, loco Cuando anochezca en su norteña soledad Por la ribera de tu sábana vendré Con un poema y un trombón A desvelarte el corazón Loco, loco, loco Yo a un acróbata de mente Soltaré Sobre el abismo De tu escote hasta sentir Que enloquecí tu corazón De libertad Ya vas a ver Y así, diciendo El loco me convida a andar en su ilusión Supersport Y vamos a correr por las cornizas Con una golondrina en el motor Del manicomio nos aplauden Viva, viva los locos que inventaron el amor Y un ángel Y un soldado Y una niña Nos dan un valsecito bailador Nos sale a saludar la gente linda Y el loco Loco mío Que se yo Provoca campanarios con su risa Y al fin me mira Y canta A media voz Quédate a esta ternura De locos Que hay en mí Ponete esta peluca De alondra Así volá Volá conmigo ya Vení, volá, vení Quédeme así Piantao Piantao, piantao Ábrite los amores Que vamos a intentar La mágica locura Total de revivir Vení, volá, vení Viva, viva, viva Loco él Y loca yo Locos, locos Todos locos Loco él Y loca Yo 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 ¡Gracias!